Este episodio es una presentación de... Uvipagos, la nueva era de los pagos. Rom Veroes, disfruta con responsabilidad. Vive Veroes. 7up, se siente bien ser tú mismo. Creamos oportunidades inmobiliarias. Miami es tu inversión. Lombox, con la seguridad y confianza que mereces. Multivox, uniendo fronteras. Credicirugía, cumple tu sueño de tener el cuerpo ideal. Origami Print, le damos forma a tus ideas. Los tiempos cambian. Nuevas tecnologías insurgen el ámbito de estas modernas estratagemas de comunicación que reconstituyen las redes sociales. La globalización ya es global. Son tiempos de YouTube, de Instagram, de TikTok e incluso de Twitter. El mundo es otro y los influencers basamentan su prestigio en términos de cuántos followers tienes y cuántos leaks te han dado. Gustavo el Junior, siempre atento a lo que sucede en su entorneo, se reinvenciona. Así que a partir de ahora, emigramos de las ondas persianas a mi canal de YouTube. Gustavo, a partir de ahora, deja de ser el Junior y pasa a ser el YouTuber. ¡Hola, amigos! Y te digo lo contrario. Aquí estaremos. Aquí estaremos conversando con todos ustedes, digamos, temas de interés que acrecienten, en general, el tamaño del laberno cultural de mis millones de followers. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, señor. Que es para esto que uno se vuelve influencer, es para influencionar positivamente en la gente. Y mucho más mejor ahora, que están todos encuarentenados. Ahora contamos con este impactante medio de las redes sociales que nos permiten, ya no solo, digamos, hablarles como lo hacíamos en la radio. O recuerdan, la 100 100.100.100.FM. ¡Ja, ja, 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 ja! Sino para interactuar, hacer leafes, instagrames, twisteres, tic-taces. En fin, una nueva grama de posibilidades bastante posibles. Bueno, ya lo dice la frase célibe. El saber no ocupa puesto. ¡Ja, ja, ja, ja! Algunos dicen matrimonio. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, es un juego de palabras, ¿no? La mala fama del matrimonio es proverbial. Cuando una pareja se va a casar, dicen que se lanzan al agua. Bueno, es decir, están comparando la situación con un suicidio colectivo, que es la muerte que se da uno mismo a sí mismo por su propia mano. Todo libro de chistes que se respete dedica una amplia acepción al matrimonio. Obviamente, lo que produce gracia es que se despotrique de la institución, como, por cierto, en aquel chiste del hombre que se va a casar, ¿no? Y tú sabes que cuando uno se va a casar, uno se tiene que confesar con el cura previamente. Entonces, el hombre acude al sacerdote y le dice, Padre, bueno, recordemos que él no es su progenitor. O sea, simplemente se le dice Padre a los curas, porque a los curas se les dice Padre y valga la rebunancia. Bueno, como todo el mundo sabe, los padres y sacerdotes, también ambos dos, hacen votos de cantidad en las elecciones. Por eso es que a veces el voto de la iglesia cuenta. Padre, vengo a confesarme porque me caso la semana que viene. Muy bien, hijo mío, le dice. El padre oye la confesión tan larga como llena de pecados y le otorga la absolución. Recuerden eso. La absolución no es otra cosa. Y me permito explicarlo, ¿no? Vamos a abrir un paréntesis. La absolución no es otra cosa que el padre le absorbe los pecados a el pecador. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es todo. El novio, preocupado, le pregunta, Padre, ¿y no me va a poner ninguna penitencia? Y el padre le dice, tranquilo, hijo. Le empiezas la semana que viene. O sea, lo que les voy a explicar. O sea, él se iba a casar y entonces la semana que viene igual. O sea, que el matrimonio es una penitencia, pues, más o menos. Esa sería la explicación lógica. Bueno, les dije que les iba a comentar unas frases célibes sobre el matrimonio. Y la primera de ellas es la siguiente. Es de ese gran pensador, Vip Torugo. Ahí lo tienen. Es su fotografía más reciente. Este gran drasmaturgo, el de origen francés, por cierto, nacido en Londres, dice, el amor abre el paréntice, el matrimonio lo cierra. ¿Entendieron? Bueno, así son los filósofos. Es una frase bastante miserable, si lo ves por otro lado. Otra gran frase es la de Sócrates. Recordemos, el famoso filósofo egregio. Ahí lo tiene. Se trata de un filósofo que murió víctima del envenenamiento con un veneno muy poderoso llamado la cincuta. Él no la quiso tomar. Él la bebió por accidente en una fiesta. Esa es una fiesta rape, ¿se acuerdan? Que hacían en la ciudad de Antenas. Sócrates dijo del matrimonio lo siguiente. Mi consejo es que te cases si encuentras una buena esposa, serás feliz. Si no, te volverá filósofo como yo. O sea, la mujer fue la que le puso el veneno en el whisky, claro. O sea, él estaba en una fiesta, vamos a estar claro. Bien, la otra frase que quiero comentarles es de un pensador anónimo. Ahí lo tiene. Tiene muy pocas fotos, de hecho, este pensador. Esa es la última conocida. Es uno de los pensadores más reconocidos porque a él se le atribuyen muchísimas, pero muchísimas frases. No conocemos, valga la redundancia, su nombre de pila, pero todos sabemos que Ranchovac es la pila. Bueno, este señor anónimo dijo, La sociedad no ha evolucionado tanto como nosotros pensamos. El matrimonio es la prueba evidente de que todavía se realizan sacrificios en el altar. Es decir, el tipo sabía, claro, sacrificio como... ¿Recuerdan los abstecas? Los abstecas eran aquellos indios norteamericanos que hacían sacrificios en el altar. Bueno, a eso se refiere él. Y ha llegado entonces el momento de nuestro acostumbrado concurso, cuya pregunta va sobre el tema que hemos tratado hoy en nuestro postcat. Vamos a ver cómo se llaman las 13 monedas que los novios intercambian en la ceremonia nutcial. Repito, las 13 monedas, ¿cómo se llama? Bueno, vamos a esperar sus respuestas. Vamos a buscarlas por aquí. Ya lo tenemos preparado aquí directamente en el postcat. A ver, esperando una respuesta. ¿Qué quiere decir aquí? MM1G. MM1G. No sé qué significa eso. Pero, ajá, nos inscriban María Antonia. Sí, señor, desde el canal de La Mancha. Aquí está María Antonia. Dice que, bueno, prácticamente desde el mundo entero nos están siguiendo. Este canal y RCTV siempre fueron mis favoritos, los predilectos. Bien, ¿qué nos dice María Antonia? María Antonia nos dice que las monedas las llaman mediecitos. Bueno, María Antonia, son mediecitos. La moneda existente en la prehistoria de Venezuela. Muchas gracias por participar, pero no hablábamos de la moneda, sino de su nombre genérico. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí también nos está escribiendo Ernesto. Ernesto. Sí, Ernesto tiene H. Ernesto, desde la ciudad de La Fría. Dice así. Esa costumbre entró en desuso desde que desaparecieron las monedas del coño monetario. Caramba, Ernesto, te voy a pedir que moderes tu vocabulario. Y me perdones que te llame bulario, pero hay que hablar bien. Hablar bien no cuesta un coño. Aquí tenemos otro participante. Sócrates. Ajá. Sócrates Montiel nos llama desde Maracaibo. Y él dice así. Yo solo sé que no sé nada. Bueno, Sócrates. Es muy sabio reconocer su ignorancia uno mismo. Sí, señor. Estamos aquí para eso mismo, para darte luces. O sea, luces de cultura, porque las otras luces, bueno, ya tú sabés, si es Maracaibo, se va cada rato. Señores, las 13 monedas que se entregan en la ceremonia nutcial se llaman jarras. Las jarras. Que simbolizan el compromiso del cónyuge de bajarse de la mula sistemáticamente mientras dure el matrimonio. Bueno, nosotros con esta clase vamos a llegar al final de nuestro podcast, pero no queremos que se queden con una mala imagen del matrimonio. Por eso, a continuación, vamos a dar cinco razones, o mejor tres, por las cuales es mejor estar casado. Bueno, aunque yo creo que con dos tendremos suficiente, ¿verdad? No es necesario argumentar tanto frente a los ocios, porque el matrimonio es la mejor etapa de la relación de pareja, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿para qué dar dos razones? Con una es suficiente. Así pues, la principal razón para permanecer casado, o sea, la verdadera razón de estar para que uno, bueno, ya usted la conoce. ¿Para qué lo vamos a repetir? No podemos ser retaliativos y tampoco redundantes. Amigos, hasta aquí nuestro encuentro virtual por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene en otro podcast por el YouTube de mi Instagram, pero vía Twitter, llévatelo. Pero ojo, seguimos continuando con mis fans de Pantheon. Este episodio fue una presentación de... Uvipagos, la nueva era de los pagos. Rom Veroes, disfruta con responsabilidad, vive Veroes. Seven Up, se siente bien ser tú mismo. Creamos oportunidades inmobiliarias, Miami es tu inversión. Lombox, con la seguridad y confianza que mereces. Multivox, uniendo fronteras. Credicirugía, cumple tu sueño de tener el cuerpo ideal. Origami Print, le damos forma a tus ideas.